Hola amigos, soy Guillermo Marín, presidente de la Asociación Civil Educaiocl AC. Nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Tenemos más de 40 años investigando, promoviendo y difundiendo la memoria histórica y la identidad cultural ancestral de nuestros viejos abuelos del Anáhuac. Es decir, esta civilización que va desde Nicaragua hasta Canadá y que tiene de existencia más de 10.000 años y que poco la conocemos. Así que nos pondremos con ustedes a sus órdenes a platicar. Los invitamos a que nos sigan.